El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Bienvenidos, buenas tardes. Un placer estar otra vez con ustedes en este stream de San Lorenzo I. Para seguir hablando de San Lorenzo, por supuesto, como siempre. Aquí para y desde San Lorenzo I junto a ustedes. Mucho para contar porque hay decisiones institucionales para comunicar respecto al 2021. Tras un 2020 que aún transcurre en pandemia. Porque por segundo día consecutivo Mariano Soso hizo una práctica de fútbol. Y se perfila el equipo para recibir a Talleres de Córdoba el próximo sábado. Partido que irá televisado. Y que ni bien termine, veremos si hay uno en vivo y otro en diferido. O los dos en vivo. Pero ni bien termine, estaremos aquí otra vez para hablar con ustedes de lo que deje ese amistoso. Va a estar también el informe, como ya los tiene acostumbrados, de Brunito Pernigotti. Hablando del torneo que se viene en los próximos 15 o 20 días en cuanto al regreso del fútbol argentino. Y un sorteo que empezaremos a jugar con ustedes para que se sumen a este canal de Twitch. En un rato van a saber qué condiciones, bastante sencillas. Pero cuál es sobre todo el regalo que tenemos desde San Lorenzo I para ustedes. Si cumplen obviamente con lo requerido que es solamente apretar un botón. No estoy solo. Miro la cantidad que está del otro lado y les agradezco y les agradecemos a todos por estar allí. Y como siempre, a mi izquierda, a la derecha a ustedes, mi amigo Fabricio Smolar. ¿Cómo va Fabri? ¿Todo bien? Bonza, el saludo para vos. Obviamente para Ariel Amado. Que no sé si lo nombraste, como siempre. No, no, no. La operación técnica. Sí, en realidad, sabés que no es operación técnica. Le busqué la terminología que utiliza y él dice producción audiovisual. Y esa es la realidad. Yo le diría, perdón, en esta red que nos metimos, como es Twitch. Yo creo que la palabra que mejor le cabe es moderador. No sé si la gente de menor edad que está hace tiempo aquí en Twitch nos puede confirmar si está bien o no. Pero yo le diría el moderador Amado. El moderador Amado de la red Centennial. Y quedó. Ahí está. ¿Qué parece? ¿Y quedó? Sí, sí. ¿Cómo va Fabri? ¿Todo bien? Bien. A ver, tomando unos mates para hablar un ratito de San Lorenzo. Que se vaya acostumbrando la gente que esto no es como un programa de radio o un programa de tele que tiene un día y un ario fijo. Sino que cuando nosotros tengamos un tiempo, cuando podamos contar con el pulpo Amado como moderador y haya algo para hablar de San Lorenzo. Eso prenderemos un ratito, los esperamos siempre del otro lado. Dijiste vos hay un sorteo. Yo estaría muy atento si fuese hincha de San Lorenzo y estaría escuchando esto porque todos van a querer participar. Así que veremos quién es el ganador o la ganadora. Ahora, además de esto que decías de lo institucional, de lo que contabas de Brunito, la participación que seguramente tendremos en un rato, hay información porque San Lorenzo prepara su tercer partido amistoso. Puede haber un cuarto, algo adelantabas hoy por redes sociales, me parece, Gonza. Y además traigo información con respecto a las próximas renovaciones barra firma de primeros contratos en San Lorenzo. Perfecto, perfecto. Bien vendido, bien vendido. La gente se va aprendiendo, como siempre les agradecemos a todos. Naika22 pregunta ¿qué edad tenemos? Yo lo veo un poco extraño responder esto. No somos... Me suena a concurso de modelaje, que claramente no somos, o por lo menos no soy. ¿Cómo que yo soy? No. Sí, claro. Sí, 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 que he expuesto usted, obviamente. El amigo Joaquín Corbetto. Y a lo que dijiste de moderador amado, la verdad que tuvo buena repercusión, porque ninguno dijo que no. Al contrario, todos quedó como Ariel, moderador amado. Así que somos tres, y en un ratito seremos cuatro aquí para llevarles a todos los que se van sumando. Y les agradecemos otra vez al canal de Twitch de San Lorenzo Primero. Voy respondiendo algunas. Bueno, por supuesto aparece aquí la pregunta sobre con quién podría ser el cuarto partido. Le digo a Santi que se quede entonces, que lo vamos a estar respondiendo. Nico Cortés se pregunta si los Romero tienen que hacer cuarentena sí o sí después de Paraguay. La respuesta es que no, porque si no Messi tampoco hubiese venido desde España. Hay una burbuja, más allá de que a Arzamendi, al compañero de los Romero en Paraguay, les dio positivo de COVID. Cada selección tiene su burbuja. A lo sumo puede ser que, a lo sumo no, seguramente sean testeados al volver. Si es que no son testeados al salir de Paraguay o de cada país. Pero nos metemos en cada decisión gubernamental. Pero la realidad es que la cuarentena está evitada para todos. Y eso es lo que hay que comunicar, digamos, pensando en los Romero. Después era una cuestión de testeos y demás. Para ya meternos en el equipo, Fabri, de lo que fue hoy la práctica y parecido al equipo de ayer, yo me quedo con dos cosas y te dejo que lo digas. La defensa sale de memoria. Y cada vez esos 8 de 11 que vos hablabas y que fuimos debatiendo en los últimos streams, empiezan a ser 9 o 10 de 11. Me parece que el técnico ya tiene cada vez menos dudas. O por lo menos en estas prácticas así lo va demostrando. Tiene dos o tal vez tres amistosos todavía para terminar de cerrar el equipo. O por lo menos de darle rodaje a los mismos 11. Sí, sí. A ver. Ayer uno comentaba o informaba a través de Salonoso primero que hubo una símil práctica de fútbol. Lo que hubo fue un ensayo táctico, un parado de un 11 contra 11. Pero no fue un fútbol formal como sí ocurrió esta mañana en Ciudad Deportiva. Y algo que empieza a dejar pistas y empiezan a hacer más confirmaciones pensando en talleres para el sábado. La única ausencia así importante y que uno no entendía cuando empezaba a averiguar hoy a la mañana o casi al mediodía era por qué no estaba Franco Di Santo en el equipo titular ni en el equipo suplente. Así como nos llamó la atención en su momento cuando pos amistoso con River que no pudimos ver pero sí averiguar muchas cuestiones. No sabíamos por qué Jonathan Herrera no estaba dentro de las alternativas para hacer recambios entre el conjunto millonario. Uno averiguando se dio cuenta de que no estaba Di Santo y que el motivo en particular era porque tiene un golpe en el talón. Algo que por lo menos creo que tenemos los dos las mismas informaciones. Es de gravedad que seguramente mañana esté presente y a la par del grupo. Y mi única duda hoy pasa por saber cómo va a reemplazar si es que no llega para el arranque del torneo y si llega llega con lo justo a Diego el Torito Rodríguez de qué manera y si necesita un sistema para reemplazarlo o solamente un nombre. No sé si me explico con lo que estoy queriendo decir. Sí, 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 está claro. Está claro para dónde vas, está bueno debatirlo. Me parece que, lo dicho, el equipo por lo menos en nombres está bastante encaminado. Después dependerá obviamente del esquema que se quiera utilizar. Algo que yo planteaba el otro día de este 4-3-1-2. Después me decían que no era tal, sino de otro sistema o de otra idea. Pero por características está bueno también que adentro de la cancha sin tocar el once, sin que entre alguien desde el banco, salvo que sea una cuestión de fuerza mayor, por supuesto, el equipo pueda cambiar de esquema. Eso me parece que es importante. Se van sumando, se van sumando todos al chat, a las preguntas. Algunos hablan directamente con el moderador, porque lo hacen participar sinceramente al señor Ariel Amado. Antes de dar el equipo, buena pregunta de Santi Cuervo. Otra vez, volvió el tanque Díaz. Importante, importante teniendo en cuenta esto de Di Santo, pero sobre todo con un Jonathan Herrera que está con una contractura en el gemelo. Sí, a ver, vamos a aclarar como decíamos. La información que hay es que Di Santo a partir de mañana va a volver a entrenar a la par y que seguramente pueda estar presente en ese equipo titular. Ahora, para mí es una gran noticia que Alexander Díaz, luego de tanto tiempo y después de tantas malas rachas que tuvo, porque fueron realmente malas rachas, porque vos me decís, bueno, tuvo 10 partidos para demostrar o 5 partidos y no la metió seguido. Bueno, yo te entiendo, las críticas y demás. Ahora, cuando te lesionás y venís de racha y es de racha negativa, se celebra que un chico del club que supo ser goleador de la Reserva Bicampeona empieza a sumar minutos. A mí realmente me sorprendió porque yo pensé que le iba a llevar un poco más de a poco, valga la redundancia, y que quien iba a estar reemplazando o jugando para los suplentes iba a ser Galván, este chico de 21 años que estaba entrenando con la Reserva y que subió a partir del lunes junto a Ciro Rosané. Pero se ve que Soso respeta o le da prioridad a aquellos que ya venían entrenando, lo vio bien a días y empezó a sumar minutos. Si vos me preguntás hoy, porque también creo que alguien ahí en el chat estaba preguntando, para mí el sábado va a arranque y santo, y es muy probable que Alexander Díaz, si no ocurre nada raro, arranque como titular en el equipo alternativo. Serán dos tiempos de 40 minutos, esto que vamos a ir contando a poco y lo que vamos teniendo de información con respecto al cotejo con talleres. Pero sí, es una gran noticia, por lo menos para mí, que aparte es un gusto personal de lo futbolístico, que Alexander Díaz pueda empezar a sumar minutos. Y creo que también, o en su momento, no sé si le habrá soltado la mano, hasta el moderador Amado, era del agrado. Ah, perfecto, perfecto. Sí, 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 lo vuelven a mencionar el señor. Está la encuesta, me indica acá el señor Ariel Amado, para poder votar. En el celular, esto, perdón si me trago un poco, pero es toda del moderador y lo quiero explicar de la mejor manera posible. Arriba en el chat, ustedes ven el logo de Instagram y al lado uno que dice Twitch y tiene dos barritas, una verde y una celeste. Allí, ingresan. Y desde el celular, por supuesto, en ese botón, y se ve con la compu al costadito de uno de nosotros, ¿no? Si no veo mal, está al lado de los cuadrantes, en donde nos ven a nosotros. Creo que al lado mío, ¿eh? Perfecto. Yo no porque estoy sin la compu, sino por celular, pasando el mouse, cliquean ahí, y pueden votar en la encuesta. ¿Cuál es? Y aprovecho la pregunta de, la vi pasar por acá, de NICPLA77, buenas, ¿se sabe algo de Ortigosa? Lo que se sabe es que hoy es el cumpleaños. Entonces, desde ese lugar te preguntamos, y en la encuesta, como les decía, pueden votar, ¿qué gol fue más importante de Ortigosa? ¿O cuál gritaste más? Lo podés responder. Yo ya voté, ¿eh? En el chat o en la encuesta. ¿El de la final de la Copa Libertadores o el del penal contra el Instituto por la promoción 2012? Lo podés votar en el chat, lo podés explicar en el chat, y lo podés votar en la encuesta que armó Ariel Amado. De Ortigosa, yo estaría muy atento en los próximos 50 días. Muy atento. Sí. Dale. Dale, dale. Perfecto. Estaremos ahora, entonces, viendo aquellos dos goles, simplemente para recordarlo, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Hay que estar muy atentos, muy atentos a lo que suceda con Néstor Ortigosa en los próximos 45, 50 días. Me parece que puede haber novedades lindas, importantes, y del agrado absoluto de él y del hincha, por supuesto, de San Lorenzo de Almagro. Allí vemos primero el penal ante Nacional de Paraguay en lo que fue la final de la Copa Libertadores. Ahora estaremos viendo aquel, en el arco contrario, ante Instituto de Córdoba. Los voy leyendo. A mí me gustó más el de penal de la Libertadores, dice Ligüe Aubert. Renzo, el penal de la Copa se lloró, no se gritó, el de la promoción sí, por el desahogo que generó. Nico Cortés, ese single de Instituto capaz no hubiera pasado el gol a la Nacional. Estoy muy por ahí. Joaquín Corbetto dice que ya votó. El de la Copa fue el grito más hermoso de mi vida, un conjunto de lágrimas emocionantes. Así que, lo dicho, ahí pueden votar, después de la gran edición otra vez de Ariel Amado con los videos, pueden seguir votando. Y no sé, Ariel, te pregunto en vivo y en voz alta, al momento de terminar el stream podemos llegar a mostrar cómo dio la encuesta. Eso me dirás. Perfecto, quedamos así entonces. ¡Ojo! Lo dicho, sí. Que por WhatsApp, por línea interna, nos avisan que el doctor Fernando Sallat, le trae un saludo. Sí, sí, sí. Y para que no se enoje, porque después, viste, recibimos mensajes, le mandamos un saludo grande a un amigo de la casa que esperemos se adapte rápido a esta nueva plataforma. Dice que nos sigue, nos lee, y después no sabe dónde estamos o dónde arrancamos. Ahí está. Ahí está. Por eso. Sí, sí, sí. Lo precisamos. Lo precisamos pronto por acá. Bueno, a ver, no quiero dejar a nadie sin leer, nos volvemos a meter en el partido del sábado y Nico Orpaz pregunta si se transmite por TNT Sports. Desconocemos, por lo menos hasta ahora, si las redes sociales de San Lorenzo retransmitirán la señal. no estaba definido todavía. Exactamente. La respuesta, cuando pregunté, dije, ¿me podés averiguar si la gente lo va a ver como pasó con gimnasia por el Facebook de San Lorenzo? Y la respuesta es, aún no se definió, lo estamos evaluando. La alternativa, depende todo de TNT, porque el otro día se vivió bien y no se cortó porque se tomó la señal de TNT. La alternativa que se puede llegar a manejar es que se transmita o desde el Facebook de TNT o desde el canal de YouTube de TNT Sports. Nada, son muchas variantes, hoy es un sinsentido analizarlas a todas, pero estén atentos porque seguramente para todo el mundo que tenga Facebook, por lo menos, o una computadora con Wi-Fi para ingresar a YouTube lo van a poder ver el partido. El tercero de esta era Soso después de Gimnasia y River y antes de meternos Fabri ya directamente en los equipos de hoy y pensando en el sábado, viernes 16 o sábado 17 por la mañana va a estar jugando San Lorenzo ante Lanús en el Pedro Videgain y a mí me dicen que dependerá de la vuelta del fútbol si es o no el último amistoso. Hay que ver si el fin de semana del 23 vuelve el fútbol, de haber, por supuesto competencia oficial, no habrá amistoso y si esto se estira hasta el 30 de octubre para mí fecha tope pensando en el fútbol oficial en la Argentina por lo menos en primera división puede llegar a haber un último amistoso ese fin de semana. Práctica de hoy El arquero para mí es el que va a terminar arrancando más allá de la duda que se planteó el último fin de semana con Torrico en el arco para mí hoy Fernando Monetti es el que va a arrancar y hasta me animo a decir algo porque uno se va enterando de cositas me dijeron lo está probando pero no lo está probando desde lo futbolístico no sé si me explico No, no, no sí se entiende se entiende perfectamente es una cuestión más más general por eso te digo para mí Monetti hoy es el arquero más allá de alguna duda que se pueda plantear Peruzzi si antes del partido con River para el técnico estaba bien desde lo futbolístico y mejor físicamente que Salazar creo que hoy es un puesto más que asegurado para el ex defensor de Boca Vélez y Génova de Italia ¿puede ser? ¿o no? Uh, me mataste de Catania ahí está Catania tenía la duda no me quería quemar ahí está después con Gattoni Donati Pitón estos cinco para mí salvo de mediar algo muy raro que no creo que pase van a terminar arrancando el campeonato hoy probó con Menos Isabela y Ramírez ¿y por qué los nombres de los tres juntos? porque me da la sensación de que van a tratar de protegerlo a un Sabela que no es cinco clásico y que para que no se note tanto eso tiene que estar bien rodeado la posición de Matías Palacio yo la pongo en duda y espero hasta el sábado poder verla no porque no tenga la información de que haya jugado en las prácticas sino que para mí se va a poder mover por todo el frente de ataque va a poder aparecer por izquierda por derecha o mismo por el medio a ver cuando digo por derecha y por izquierda no haciendo la banda esto quiero aclarar que físicamente y sus características le permitan hacer eso y arriba hoy lo he dicho Peralta Bauer Mariano Peralta Bauer y Alexander Díaz pensando en el sábado para mí va a ser Di Santo y Peralta Bauer pero ese es el equipo y si uno tiene que pensar en el arranque del campeonato el 23 de octubre o el 30 cuando se decidan las autoridades que manejan hoy los destinos del fútbol argentino es este equipo con los Romero Di Santo y si está bien el Torito Rodríguez si sería bueno para Soso que el fútbol empiece el 30 pensando en Torito Rodríguez pero algo que sostenemos desde hace tiempo y en estos streams lo dijimos siempre y vale la pena recalcarlo porque la gente pregunta y está bueno por interacción y porque queda registrado lo vuelve a escuchar está muy bien considerado Sabela y más allá de que le da la chance de ser el 5 titular obviamente que Soso preferiría Torito Rodríguez si no Sabela sería el titular no se resentiría tanto con la baja de Torito pero está más que a la altura por lo que me han me han contado y obviamente que va a ser el titular más allá de haber subido en estas horas a Ciro Rosané y obviamente a Francisco Galvan algo cortito me dijeron que ayer lo vieron muy bien a Ciro Rosané muy bien y hasta cuento una infidencia alguien se acercó y le dijo alguien del cuerpo técnico y le dijo tenés las características que necesitamos ganate un lugar perfecto yo por eso yo por eso le digo a la gente ya no somos no somos tan conocidos no somos famosos no salimos en la radio importante pero algo algo de información cada tanto tiramos así que si tenés un amigo hincha de San Lorenzo es decir che escucha estos dos pibes que algo algo más o menos cada tanto tiran mirá voy a hacer algo de prolijo hablando de escuchar estos pibes y avisarle a un hincha de San Lorenzo voy a mostrar algo después lo hacemos público o lo mostramos a pleno va a salir mal en cámara y el moderador va a insultar así que lo haremos de la forma más lenta y tranquila posible cuando lo mostremos en pleno pero voy a adelantar algo así mirá y me miro en el celular porque tengo cierto delay vamos a a esperar ahí está sí exactamente por las dudas lo acerco un poquito ya veo que esto está saliendo como tiene que salir le digo al todo el hincha de San Lorenzo que está del otro lado que por suerte son muchos que a los grupos de whatsapp de hinchas de San Lorenzo envíen el link para que se vayan sumando y cada vez sean más siguiendo el canal de San Lorenzo primero y al momento de anunciar el sorteo porque hay algunas cuestiones que van a tener que llevar a cabo que son inevitables para poder participar ¿tenés el equipo suplente a mano para cerrar eso e ir a una a una tandita y acomodarnos? Sí ¿cómo que no? ¿cómo que no lo voy a tener a mano mientras gano tiempo mientras digo esto? ¿cómo lo voy a tener a mano? Puerto Rico Dígate Puerto Rico Salazar Francisco Flores Ramón Cachila Arias y Gabriel Rojas esa sería la defensa Ciro Rosané y Nico Fernández en un doble 5 con Julián Palacios por la derecha con Piatti a ver porque yo estoy escuchando ahí Sí, sí, dale, dale, tranquilo Perdón, ¿eh? Perdón la desprodigidad Decía doble 5 con Nico Fernández y Rosané por la derecha Julián Palacios por el medio Piatti por la izquierda Agustín Liringo Houch y arriba y no me gusta hacer autobombo pero si escuchan el último programa no este el anterior hice hincapié en dos futbolistas principalmente Ciro Rosané y Francisco Galván bueno, los dos terminaron subiendo lamentablemente por diferentes lesiones de compañeros que hoy tienen en el plantel profesional pero fueron los elegidos por Mariano Soso ¿no? Correcto correcto y forman parte del plantel de primera por lo menos por las próximas semanas así que bien vale Lo bueno es que está el tape como se decía antes ¿no? Claro está el registro queda el registro también sigan a San Lorenzo I en el canal de YouTube nos encuentran obviamente como San Lorenzo I todo stream va hacia allí así que si tenés un tío o un primo no muy tecnológico papá o vos mismo y de casualidad estás entrando acá después lo podés revivir este stream esta charla este rato de San Lorenzo sobre San Lorenzo en el canal de YouTube de San Lorenzo I por supuesto en todas nuestras redes sociales y podés ingresar en www.sanlorenzoprimero.com.ar y te enterás de todo al instante antes de la de la pausa que vos Ari me dirás cuando la podemos enviar y reacomodarnos perfecto cerramos con con dos preguntas acá en el chat una para para Fabri que es si el tanque Díaz tendrá minutos para volver al juego algo que hablabas antes pero cuán atrasco repregunta Ligüé Aubert porque dice si tendrá minutos por tener o si tendrá que ganarse ese puesto justamente a ver para mí hoy en un orden de delanteros viene Di Santo esta lesión y esta mala racha y este pie izquierdo con el que arrancó Herrera lamentablemente no sé en qué lugar lo dejan pero la lógica sería que vendría Di Santo Herrera Mariano Peralta Bauer y por más de que sean distintos yo creo que Alexander Díaz hoy si está bien desde lo físico podría estar en ese tercer escalón junto con Mariano Peralta Bauer habrá que ver qué pasa repito son dos características distintas unos nueve más de área más de esperar adentro y no salir tanto y el otro sí ir por todo el frente de ataque me refiero el primero a Peralta Bauer y a Alexander Díaz que quizás es más de ir por los costados de salir a jugar un poco más y esa cuestión pero me parece que está ahí que tiene que estar bien desde lo físico y que tiene que cambiar la racha lo mismo que Herrera si uno ve cómo arrancó Herrera en San Lorenzo parece complicado entre el COVID de la señora el de él más allá de la consideración ya per se de Di Santo que se perfilaba para titular incluso antes de empezar la pretemporada no deja de ser una competencia ahí que en la que corre de atrás y encima ahora con la contractura en uno de los gemelos Cuervo 01 lo viene preguntando así que le vamos a hacer la segunda porque se sumó un poco más tarde sobre si vuelve en Ortigosa lo respondimos hace un rato podés votar la encuesta que está si estás por celular al lado del link de Instagram que tenés a la mitad del celular más o menos a la derecha qué penal fue más importante el de Libertadores o el de la promoción y respecto a su vuelta o no para mí puede haber novedades importantes de aquí a fin de año no consideren los rumores de las últimas horas o de los últimos días en donde Ortigosa habló con alguien de San Lorenzo se mencionó Alberto Costa no habló con nadie Ortigosa desde San Lorenzo tampoco hablaron con él pero en los últimos días en las últimas semanas esto sí se fue dando hace ya poco más de un mes y me parece que puede haber novedades importantes para el hincha de San Lorenzo para cerrar ahora sí la última lo preguntaba Nico Cortese hace un ratito digo de este primer bloque no se vayan con Alexis Castro qué pasó está haciendo la cuarentena con su pareja volvieron de México entra en los últimos días para mí es probable que se vaya a Estudiantes de la Plata difícilmente vuelva a jugar en San Lorenzo la única complicación que tiene San Lorenzo con respecto a Alexis Castro es que su vínculo fue de cuatro años o sigue siendo firmó en 2017 hasta junio de 2021 cuando esto suceda si se va por supuesto habrá que ver si hay algún tipo de negociación para renovar el vínculo o cómo se resuelve ese tema después no hay nada más que un un nombre en una lista de mediocampistas para Estudiantes de la Plata y el representante Alexis Castro sabiendo la situación en San Lorenzo le busca club ahora sí después ya de un rato largo charlando se viene Benito Pernigotti con su informe sobre la nueva liga profesional que se viene y que va a ser aprobada en los próximos días grupos todavía no hay sorteo te va a contar cuándo y mucho más porque también está el sorteo quédense que ya venimos con la segunda parte del stream de San Lorenzo I está llegando a cada barrio de la ciudad estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos así estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio cuidarte es cuidarnos la cadena de contagio la cadena de contagio la cadena de contagio de la cadena de contagio de la cadena de contagio 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí estamos. ¿Se ve clarita? Sí, la camiseta titular. Subilo un poquito más, amigos. Subilo un poquito más porque por lo menos yo no sé cómo lo ven ustedes. Ahí, ahí un poquito más. Bueno, ustedes me dicen claramente no tengo cámara. Ahí está, ahí está, perfecto. Se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Le hacemos publicidad a quien no paga, pero no importa. Voy a mostrar un par de detalles solamente. A ver, esperemos que esto salga. Acá sí tengo celular más allá del delay. Ahí se ve, talle L. Ahí está, gracias Ari. Talle L. Y por acá, lo que mostrábamos antes con Fabri, para que se vea la etiqueta. Y por supuesto, que es original. Perfecto. Ahí está. La mostramos de los dos lados. Gracias a Juaco, que dice que se ve perfecto. A José también. Bien, esto, el manto sagrado azulgrana a difundir en todos los grupos de WhatsApp y en Instagram. Más allá de que después nosotros lo haremos, por supuesto, desde nuestras redes y desde la de San Lorenzo I. Así, como la ven, cuando lleguemos a 500 seguidores en el canal de Twitch de San Lorenzo I, se sortea. Tan poquito, tan poquito por algo tan valioso. No sé, ¿eh? Un poco más. Ahí apareció la voz del inconsciente. Ahí apareció la voz. Sí, yo siempre apunto para arriba. Perdón, perdón por apuntar para arriba. La dictamolar dice que más de 500. Según lo que tardemos en llegar a 500, ¿será en ese número? O como dice bien Juaco Corbetto, Juaco Corbetto, amigo, mil seguidores. Pero depende de ustedes. Si tardamos mucho, ¿será pronto? O si no, se tardará más. Y depende de ustedes que esta remera, esta camiseta de San Lorenzo, que como bien decía el señor Bruno Pernigotti en previo, la usó Andrés Rentería en el Tomás Adolfo Ducó, por ejemplo, pueda ser de ustedes. Así que, a participar, a difundir esto. Esperemos que menos que esto, porque si no vamos a salir en todos lados. Va a estar este recorte para que se enteren todos del sorteo en nuestras redes sociales, pero a seguir al canal de Twitch de San Lorenzo primero. No somos dos, ya somos tres, igual que el otro día. Otro informe del señor Bruno Pernigotti, a quien ya saludo. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo en orden? Perfecto. Y vamos a explicar, a ver, si ya explicar la Copa Sudamericana fue complicado, imaginate ahora que tenemos que explicar el nuevo formato de la Liga Profesional de Fútbol. Va, de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol que va a ser este torneo express entre fines de octubre y principios de diciembre que se va a jugar para reanudar la actividad oficial en Argentina. Sí, ojo con eso, porque también existe la posibilidad, dependerá de cuándo vuelva el fútbol, que como la Copa empieza a fines de enero, principios de febrero, y solamente acá se juega eso, que es el ingreso a la Copa de Libertadores, y no hay repechaje, porque el campeón va a fase de grupos directos, tenés 15 o 20 días para jugar en el mes de enero. Entonces, no me sorprendería, no que haya un Boxing Day como en Inglaterra, de jugar el 25 más que el 24, aunque suele haber partidos en el 24, pero Boxing Day se le dice a los partidos del 25 de diciembre y del 1 de enero, de cada año. pero no me sorprendería que los planteles el 1 de enero o el 25 de diciembre estén, no sé, concentrados, porque dependerá obviamente de los protocolos y demás, pero sí prontos a jugar un partido. Entonces, eso dependerá, insisto, y lo va ahora a contar bien Brunito, depende de cuándo se puede empezar a jugar y de cuánto dure el torneo. A priori, como bien dice Brunito, será desde el 23 o 30 de octubre hasta fines de diciembre, pero puede pasar cualquier cosa. ¿Me puedo meter un segundo en el chat para responder una pregunta de algo que ya hablamos hace un tiempo y vale la pena aclarar? Sí, vale. Tercera remera, no creo, pero con Nike, según lo que yo tengo, sí, San Lorenzo va a renovar el contrato a fin de año. Por supuesto, todo puede pasar de acá a diciembre, pero la idea es de renovar por parte del club y por parte de la empresa. Tengo otra información, pero no me permiten darla. Bueno, de acá a diciembre puede pasar absolutamente cualquier cosa. Espera, 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 espera. A ver. Los dos, los dos. Fabri, vos decís que hay nueva inventaria en 2021 o que no se renueva ese contrato. Las dos. Si no se renueva con Nike. No, no, a lo que yo voy es... No, a menos que vuelva la marca San Lorenzo, cosa que uno no cree que pase. No, no, lo que iba es si, a ver, hay un contrato, el contrato con Nike indica que depende de Nike o depende de la marca para no mencionar. Igual ya mostramos la camiseta, la pinza. No, no, está bien, está bien, está claro, pero bueno, no es la publicidad sino el sorteo ahí, por eso. Pero bueno, no depende de San Lorenzo sino de Nike la renovación y la el uso de la camiseta de la marca en el 2021 para San Lorenzo. En ese panorama puede ser que haya habido algún cambio y creo que Fabri apunta a eso, pero depende de la marca, insisto con esto, depende de ellos y no de San Lorenzo porque el contrato así lo indica. yo lo último que tenía estaba más cerca de la información de Brunito. Veremos si lo que ha dicho Fabri sin decir demasiado se termina. No me pegues así. No, no, pero está bien, está bien porque si no te dejan contar hay que... Yo solo digo que... Sí, sí, claro. Está bien, que puteen, no hay problema. Cuando se cumpla, aquellos que están puteando hoy espero el mensajito, arroba Fabricio Molar en Instagram o en Twitter y me pueden escribir, no hay ningún problema. Lo apuraron un poquito, no te date, dice Nico Cortés. No, no, no hay problema. Yo digo que en 2000, o sea, que en 2021 va a estar todo con Nike y que... O sea, perdón, a partir de 2021 no está más Nike y que viene otra marca. Bueno, está dicho, está dicho, está dicho y era eso lo que había parado. Sí, que del 20 al 21, o sea, todo este año que viene ahora sí va a estar va a estar Nike. Por eso, el 31 de diciembre de este año es el último día de Nike. Eso es lo que vos estás diciendo. Bueno, exacto. Perfecto, perfecto. O sea, no, no, del 2000, o sea, yo digo que a partir del primero de enero del 2021 hay otra marca, está bien. Hay otra marca. Está bien, está bien. ¿Estamos en el 2020? Sí, sí, claro, está bien, está dicho. Creo que sí, ya me confundí. Claro, bueno. Por eso. ¿Para qué manda un mensaje a la persona que me dio esa información? Fijate la chamba. Para preguntarle en qué año estamos. Sí, no. Este año para mí no existe, entonces ya no, perdónenme. Yo lo que digo es que pronto va a haber otra marca. Ahí está bien. Por eso estábamos todos más o menos encaminados en lo mismo. Brunito decía que 2021 yo tenía lo mismo, pero que en 2021 de la marca dependía seguir o no y en San Lorenzo tenían que seguir. Pero, ante esto que dice Fabri, podía cambiar. Lo mareamos, así que ahora esperemos que de acá al final del stream le confirmen, ratifiquen o rectifiquen. Ojalá esa persona no me va a dejar, pero ya sé hasta la marca, pero no me van a dejar de seguir. Bueno. Bueno, 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 si no va a decir respecto del chat les recomiendo que le siguen más pistas porque me banco todas las puteadas, no hay problema. Me banco con lo que venga. El moderador está cortando leña. Sí, 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 sí. Igual el prometido del primer programa había prometido que no iba a sacar las puteadas hacia nosotros, así que tiene que ir. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, bueno, está dicho, está dicho, esperemos si de acá al final del stream esto lo podemos. Pará, pará, porque acá voy a ser bueno con el chat, Renzo93 dice, marca importante o medio pelo, aunque sea eso, no, marca importante, marca importante. No la que todo el mundo cree, me parece, pero marca importante. No la que todo el mundo pide. Pide, no sé, bueno, pero acá vi bastantes hablando de eso, me parece que no va por ahí porque... Ya lo hemos hablado de que no convenía. No, no, claro, pasás al, exacto, pasás a, pasás a hacer el cuero del tarro y estás en la misma, pero no importa, dejémoslo, dejémoslo para que la gente se vaya sumando, tienen todavía el chat a disposición para escribir en el chat y empezar a debatir entre ellos. Está la encuesta sobre los penales de Néstor Ortigosa, a quien le mandamos un saludo, por supuesto, en el día de su cumpleaños. Ahora sí, Brunito, momento suyo en el aire de este stream, ¿cómo se juega el campeonato en la República Argentina a partir del 23 o 30 de octubre? Eso era el primer punto a tratar, ya cuando Ari tire las placas vamos a estar viendo punto por punto un torneo que se va a jugar en seis zonas de cuatro equipos, pero que va a haber dos sorteos porque luego nuevamente se va a volver a sortear. En la primera fase San Lorenzo será cabeza de serie junto con los otros cuatro grandes y Vélez y no le puede tocar Huracán en el grupo. Esto vale la pena aclararlo porque ya vi que en los comentarios la gente pedía un amistoso y está ansiosa por ver un clásico. Si a San Lorenzo le toca ser el cabeza de serie del grupo uno y Huracán cae ahí va a pasar automáticamente al grupo dos. Va a ser un grupo tipo Libertadores ahí de vuelta o sea seis partidos por equipo. Los dos primeros van a la zona campeonato, el tercero y el cuarto a la zona clasificación. ¿Hasta ahí vamos bien? Clarísimo. Por ahora no se complicó. Ahora es cuando se complica, ya cuando tengamos la segunda placa en pantalla vamos a ver que cambia un poquito el panorama porque se empieza a complicar principalmente el tema de la zona clasificación. A ver, se vuelven a dividir en zonas. La zona campeonato, la zona clasificación que cada una va a tener dos grupos. O sea, grupo campeonato uno, grupo campeonato dos, grupo clasificación uno, grupo clasificación dos. Ahí ya no habrá restricción de cruces, o sea, San Lorenzo se puede cruzar con Huracán, Boca se puede cruzar con River y así sucesivamente. De cara a la tercera placa, ahí es cuando se complica porque vamos a explicar a ver cómo se define cada zona. La zona campeonato, los ganadores de cada grupo juegan una final única, a estadio único como en la Copa Argentina, por ejemplo, para definir al campeón del torneo que clasifica a la Libertadores 2021. Y en la zona clasificación con los terceros y los cuartos, los ganadores de cada grupo van a jugar una final única, al igual que en la zona campeonato, pero el ganador de esa final va a jugar contra el que pierda la final de la zona campeonato para decidir el pase a la Copa Sudamericana 2021 a la que San Lorenzo ya está clasificado. San Lorenzo para sacar ganancia del torneo básicamente tiene que salir campeón. Eso es lo que vale. Sí, 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 porque a la Copa Sudamericana ya está clasificado. Perdón, y si sale, perdón, no quiero complicarlo a Bruno, pero seguramente... al contrario, está bueno evacuar las dudas porque puede ser la tuya, Fabri, de cualquiera, así que más allá de lo clarito que fue Bruno en esto último, vale la pregunta. A ver, vamos a suponer que entre los mejores quedan todos los que ya están clasificados a la Libertadores, ¿no? Sí. San Lorenzo queda como, posicionalmente hablando, escalado por detrás de ellos, y todos estos que llegan a la parte final del torneo ya tienen su cupo por haberlo ganado por el campeonato o por otras cuestiones. Ahí ingresaría San Lorenzo a la Copa Libertadores, o yo estoy equivocado. A nivel intuición te tengo que decir que sí, pero los que lleguen a la final de la zona campeonato también van a querer. Huracán estuvo peleando por el último cupo de los cabezas de serie, está todo librado a quienes sean los clubes que participen, y no quiero decir a ver quién pisa más fuerte, pero ya sabemos que de antemano no vamos a saber cómo va a ser eso. Esa es mi única duda, después la explicación de Bruno es todo excelente, creo que la gente, y espero que la gente también lo haya entendido, pero me daba esa sensación como ocurre muchas veces en el viejo continente que, no sé, Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid y Sevilla ya están clasificados, Sevilla por ejemplo por ser el campeón de la Europa League termina entrando el quinto, ¿no? Sí. Bueno, algo así debería ocurrir, un poco complicado utilizarla los... El tema, está bien, el tema es que la liga española ya tiene un mismo formato hace varios años en el fútbol argentino, una suerte que no tenemos. Acá lo que hay que dejar claro es que lo único que se juega este torneo es el ingreso a la Copa de Libertadores. Después, según los clasificados, a ver, San Lorenzo a priori, como decía Bruno antes, si el campeón o jugás una final y el campeón de ese torneo o de este que se va a jugar ya está clasificado a la Copa de Libertadores del año que viene y vos sos el finalista y jugás la Copa de Libertadores, está claro. Después se verá si vas a fase de grupos o jugás repechaje. También puede pasar que todos los cuatro finalistas, los que juegan en Sudamericana, los que juegan un cupo por la Sudamericana, los que juegan un cupo por Libertadores, todos están en Copa Libertadores porque tuvieron un mal torneo ahora y bueno, se sacarán chispas en 40 días. Sí, claro. Un par de respuestas que vale la pena aclarar. Acá Ligüe nos pregunta ¿y la Copa Sudamericana cuándo se juega? ¿San Lorenzo arrancaría su participación recién en abril? ¿Sí? Porque tiene una fase preliminar de la que no van a participar los equipos argentinos en la última emisión de San Lorenzo primero en Twitch está, así que si lo quieren buscar, ahí tienen toda la explicación. Nos preguntan ¿cómo vamos a jugar la Libertadores? Bueno, esto ya está explicado y esto, que es un detalle no menor, Cuervo Ciclón dice ¿cuando ya están los grupos de zona de campeonato y clasificación se vuelven a dividir en dos de seis y se juega de nuevo ahí de vuelta? Sí. La respuesta es sí. Y acá tengo dos datos más para terminar. Uno, de que todos los puntos que se sumen en el campeonato no computan para la tabla de los promedios. ¿Van a existir los promedios? Bueno, al día de hoy existen, así que estos puntos que se sumen en la copa no se van a promediar. Y respecto del sorteo de los equipos que pueden tocar, va a haber un copón con los cabezas de serie que ya lo explicamos, uno, de clubes de La Plata y Santa Fe con estudiantes gimnasia central Newel Colonia Unión, uno del interior con Aldo Sivig, Godoy Cruz, Patronato y demás, uno del AMBA con Defensa y Justicia argentinos, Huracán Lanús, Banfield y Arsenal. Así es como más o menos se van a repartir los clubes por grupo, o sea, San Lorenzo le va a tocar uno de La Plata o Santa Fe, uno del interior y uno del capital o Gran Buenos Aires. Perfecto, perfecto, Brunito, con la explicación del nuevo campeonato, sí. Último, porque Nico Cortés se dice, ¿cuándo terminaría este torneo? Uno creería que depende de cuándo arranque y depende de qué pasa con el avance de los equipos argentinos en la Copa Libertadores y si se juega o no se juega la Copa Argentina. Se sabe cuándo arranca, ahora cuándo termina, difícil aventurarse a decirlo. Sí, y a esto que decíamos antes de la explicación sobre todo que diste muy bien respecto a jugar en enero o en diciembre, obviamente que no es lo mismo el campeonato oficial o el campeonato local que la Copa Argentina que se va a jugar porque también da culpa a la Copa Libertadores. Eso mismo. Hay que tener en cuenta que en diciembre o en enero en estas fechas que uno jugaba y decía de las últimas semanas de diciembre creo que el recuerdo más próximo a las fiestas es a fines de los 2000 principios del nuevo siglo cuando los campeonatos terminaban por ahí el 18 o 20 de diciembre en el último tiempo ya era a principios sin ir más lejos San Lorenzo sale campeón en 2013 un 13 de diciembre en Cancha de Vélez ¿Un 15 no fue? Sí, puede ser puede ser es por ahí antes de la segunda semana de diciembre de la segunda quincena pero dentro de todo este panorama insisto me quedo con con que tal vez como se juega un cupo a Copa Libertadores en enero esto ya está arreglado con agremiados y AFA o entre agremiados y AFA los jugadores saben que si el calendario aprieta y la Copa Argentina hay que jugarla por muchas cuestiones sobre todo lo económico amén de lo deportivo que mencionábamos en enero se jugará Copa Argentina porque la Libertadores recién arranca en febrero y volvemos a lo de antes Copa Argentina va directo a fase de grupos seas Boca River San Lorenzo o Chupanqui en la primera vez correcto todo dicho entonces bueno hasta ahí entonces la explicación del nuevo torneo sin fecha concreta de inicio 23 o 30 de octubre y sin fecha de finalización si Fabri no sé que ya nos estamos por ir o queda poquito no tratamos de hacer más de una hora por lo menos por ahora y no quiero dejar pasar lo que vendíamos al principio con respecto al tema de las renovaciones y los primeros contratos no sé si te habéis lo tenéis dale con eso y cerramos este stream a ver antes de arrancar el programa uno preguntando y tratando de averiguar un poco consultó con cinco nombres y me dieron como prioridad o con quien ya tenían las cuestiones más encaminadas habían mandado una propuesta más formal es con el más grande de estos cinco que voy a nombrar que es con Víctor El Tucu Salazar la propuesta por parte del club ya fue enviada a la representación del Tucumano se espera la respuesta por parte del jugador y quien lo representa pero hoy lo más encaminado parece ser eso aunque y aquí hago un punto o hago un paréntesis que no les sorprenda que en la semana o a fines de esta semana principios de la otra Ciro Rosané aquel juvenil que fue uno de los dos que eligió Soso para que suba a entrenar con la primera división de San Lorenzo firme por primera vez mal expresado por mí firme su primer contrato con San Lorenzo aparte de este de Ciro Rosané y del Víctor El Tucu Salazar Pipi Peralta Bauer Agustín el lateral volante que juega en la reserva y Mariano Peralta Bauer tienen encaminadas sus respectivas renovaciones y primer contrato la renovación sería para el delantero y el primer contrato sería para el lateral volante de de la reserva y creo que no se me escapa ninguno más pero creo que son esos cuatro nombres que hoy por lo menos me tomé el tiempo de preguntar sí sí son esos cuatro que por lo menos yo tengo la información de que al hincha no les sorprenda que en el corto mediano plazo terminen firmando su primer contrato o renovando su vínculo con San Lorenzo está dicho está dicho y quedó quedó aquí en el en el canal de Twitch de San Lorenzo I ya registrado explicado y contado en voz de Fabricio Smolar Bruno con lo que fue el informe sobre cómo se va a disputar el nuevo campeonato lo podés encontrar si no en el canal de YouTube en roto aquí acá no pero no es claro me quedé con eso me quedé con eso le digo a la gente en el chat sobre todo si lo están viendo en diferido o desde otra plataforma escribió Nicolás Fernández que si lo lees rápido decís Fernández pero ya leo que es Ferández y todos pensamos en cualquiera de los dos jugadores del plantel pero por eso me terminé quedando no me acostumbro a que me hable por Jujaracha todavía entonces está complicado ese tema sí yo decía que nos había pasado en el emprendimiento que teníamos antes de estar aquí que aparecían jugadores veo un poco difícil que algún jugador aparezca viéndonos por Twitch aunque algunos y los más jóvenes tengo entendido que suelen mirar esta plataforma veo un poco complicado que aparezcan y saluden como si ocurría con Instagram que uno prende y les llega la notificación se puede chequear después si aparecen porque queda registrado dudo que aparezcan en el chat ahí ya sería una revolución pero bueno hemos llegado al final los esperamos el próximo sábado en este lugar en el canal de Twitch de San Lorenzo I para hablar de lo que deje el amistoso entre San Lorenzo y Talleres de Córdoba no se olviden la vuelvo a mostrar tal vez ahora un poco más de prolijo pero para darle dinamismo no se olviden de participar aquí la tienen la camiseta usada por San Lorenzo hasta el año pasado la titular original siguiendo el canal de Twitch de San Lorenzo I ya participan veremos a qué cantidad de seguidores la sorteamos pero la están viendo no es una foto no hay nada que esconder la vamos a estar sorteando y va a ser para cualquiera de ustedes mientras sigan el canal de Twitch de San Lorenzo I mañana 10 de la mañana mañana jueves este jueves porque esto lo podés ver en diferido y te vas a confundir si lo ves hoy si lo ves antes de este jueves a las 10 de la mañana juega Nadia Podorosca semifinales de Roland Garros si sale todo bien estate atento a las redes sociales lo único que digo y otra cosa perdón perdón Gonzá porque nombramos a Ortigosa que es el cumpleaños también es el cumpleaños de alguien que supo vestir y muy bien la camiseta de San Lorenzo ganador de varios títulos de Pablo Michelini estamos hablando una excelente persona y un mejor jugador seguramente o viceversa y no hay que dejar también de saludarlo no por supuesto que no campeón del clausura campeón de la Mercosur campeón de la Copa Sudamericana goles en finales indiscutido referente o tipo querido dentro del mundo San Lorenzo el abrazo para Pablo Michelini que se ha alejado un poco del fútbol pero siempre está pendiente y sobre todo presto a hablar si uno le escribe sobre y de San Lorenzo lo dicho entonces mañana a 10 de la mañana Nadia Podorosca y si sale todo bien estate atento a las redes sociales de San Lorenzo primero que puede haber una linda sorpresa Fabri Brunito gracias como siempre el moderador Ariel Amado también desde su lugar con toda la operativa y toda la producción audiovisual que ustedes están viendo para que esto se lleve a cabo nos vemos el próximo sábado a priori si no es antes ojalá así sea pero si no el sábado ni bien termine la transmisión oficial de San Lorenzo Talleres porque puede haber un partido en vivo y otro en diferido pero ni bien termine la transmisión oficial sea la hora que sea aquí estaremos para charlar un rato de lo que deje el amistoso entre los de Soso y los del cacique Medina un abrazo para todos abrazo y los del cacique Medina